Bien, me parece que hay que analizar dos escenarios, ¿no? Uno lo que pasó anoche y otro lo que puede venir. Primero, ¿qué pasó ayer? Ayer hubo una especie de revolución social que no la pudo medir ninguna encuesta. Y la verdad, ustedes me han escuchado muchas veces ser crítico con las encuestadoras en otras elecciones. No en esta. No en esta, porque la verdad que creo, por lo menos, la mayoría de los encuestadores, no todos, pero la mayoría de los encuestadores actuó honestamente. Y la verdad que tenían cifras muy parecidas. No la pudieron medir porque me parece que el cambio se produjo a último momento y no lo pudieron detectar. Tal vez sea cierto, tal vez sea cierto, eso que dijo Mauricio Macri, de que hay un porcentaje de la sociedad que teme decir su voto. Esto es grave, porque realmente, si fuera así, estamos en un país donde la gente vive con miedo. Sería muy grave que fuera así. Pero, bueno, este gobierno ha dado pruebas de que es capaz de perseguir con la AFIP, de que es capaz de perseguir con los servicios de inteligencia, de que es capaz de perseguir con una serie de cosas. Así que es probable que exista ese miedo. Lo cierto es que no puede ser que la unanimidad de las encuestas se hayan equivocado. Yo honesto, a los encuestadores honestos los voy a defender. Creo que realmente no pudieron medir. De hecho, fíjense ustedes un dato. Ayer, la campaña electoral, la campaña de Mauricio Macri, tenía la boca de una a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, y le daba una diferencia de 8 puntos. Es decir, la propia, el propio equipo de campaña de Mauricio Macri, le estaba dando 8 puntos de diferencia a través de las encuestas, que son obviamente confiables y de ellos. Y terminó con menos de 3 puntos. Es decir, acá hubo un vuelco social en algunos casos, tal vez un voto escondido en otros casos, que provocó esta situación que nadie preveía. Un Scioli muy cercano a Macri, que en menos de 3 puntos, un Balotage. Pero, ¿qué llevó a la gente, en última instancia, a cortar esas diferencias, a pedir una segunda vuelta para definir un candidato? Yo creo que hay varios factores ahí. En primer lugar, está el tema Aníbal Fernández. Para mí, no es menor el dato de que en la provincia de Buenos Aires el candidato haya sido Aníbal Fernández. Un dirigente que, con razón o no, yo no voy a entrar a juzgar, no soy juez, no soy fiscal, pero está acusado de complicidad con el narcotráfico. El narcotráfico, por ahí creen algunos equivocados, que es un problema de los periodistas, que nosotros denunciamos, que creemos que es un problema grave, pero que no lo es. Que es un problema de los dirigentes opositores, que también hablan del narcotráfico, pero que en realidad no lo es. Realmente, el problema del tráfico de drogas es un problema que ha calado muy hondo en la sociedad. Y sobre todo en los sectores más humildes de la sociedad. Porque es ahí donde hay un... Quiero hacer una aclaración. La droga es un problema de todos los niveles sociales. Pero en los sectores más pobres, están más cerca de los traficantes, tienen tal vez un acceso más fácil a la droga, o los traficantes tienen un acceso más fácil a esos sectores sociales. Y por otro lado, no tienen recursos para sanar, no tienen recursos para rehabilitar a los jóvenes, sobre todo, que han caído en la droga. Entonces, el narcotráfico no es un problema sólo de cierta élite que habla de un tema que a la gente no le importa. Es un problema que ha calado muy hondo en la sociedad. Muy hondo en la sociedad. Y en los sectores humildes no es sólo el trabajo, no es sólo la economía, no es sólo si el sueldo llega a fin de mes lo que preocupa. También preocupa el narcotráfico. El otro tema que me parece que influyó mucho es la presencia de Cristina Kirchner en la campaña. Ustedes la vieron en las últimas semanas. Nunca hubo tanta cadena nacional como en las últimas semanas. Y ya en las últimas cadenas nacionales lo ponía Scioli al lado de ella. Pero la protagonista del acto que motivaba la cadena nacional era ella, era ella, no Scioli. Y la verdad que si miramos las encuestas hay un 60% de la sociedad que está pidiendo un cambio. Parte de esa sociedad está pidiendo un cambio muy fuerte. Y parte de un cambio no tan fuerte. Pero cambio, no que la Presidenta siga a través de un representante como era lo que aparecía en esos actos. De hecho, ella anunciaba políticas que iba a adoptar Scioli. Como en la reciente teleconferencia con el Presidente de Rusia, Putin, donde ella le dijo Scioli va a seguir con la integración de Rusia. Es decir, como si fuera Scioli un funcionario que va a depender de ella. Esto me parece que Cristina Kirchner no percibió el grado de necesidad de cambio que tiene la sociedad y que en algunos sectores su figura es rechazada también. Ninguna de las dos cosas percibió. Entonces ella creyó que podía seguir mandando el gobierno o la administración como antes. Pero hay un tema que es un ejemplo clarísimo de lo que pasó. Ustedes saben que en la noche del domingo muchos de ustedes se fueron a dormir sin saber cuál era el resultado. Sin tener un dato de cuál era el resultado. De hecho, los resultados empezaron a aparecer después de las 12 de la noche. Claro, un domingo en la noche muchísima gente tiene que levantarse a la mañana temprano del lunes para trabajar y se fue a dormir a las 10, 11 de la noche sin saber nada de lo que había pasado. ¿Y saben qué es lo que había pasado? Que la Presidenta, que recibió a las 9 de la noche porque a las 9 de la noche estaban todos los datos, ordenó que no se dieran a conocer los datos porque estaba con rabia, porque estaba enojada, porque quería ella establecer el momento. Bueno, terminó como terminó, al final todos nos enteramos, la verdad en algún momento surge, pero nos tuvo a todos los argentinos en vilo durante 6 horas cerrado el comicio hasta las 6 de la tarde, hasta que empezaron a salir los primeros datos porque a ella se le antojó que no debíamos conocer esa información. Ese es otro tema. El otro tema me parece que es la economía. A ver, yo creo que la sociedad argentina no cree que está en una crisis porque es una sociedad que vivió crisis muy profunda, la hiperinflación de 1989, la del 2001, el corralito, la devaluación, todo lo demás del 2001, el default. pero creo que sí percibe que la situación económica no está bien. Percibe que la situación económica no está bien. Y entonces me parece que dijo, no, para seguir con la misma receta es probable que no resuelvan lo que no está bien y terminemos mal. Esto me parece... Entonces buscaron algo que sea un cambio y que me parece que eso apareció en una alternativa que sí creó por primera vez la oposición. Porque también hay que reconocer que en experiencias anteriores la oposición había ido siempre muy fragmentada y el kirchnerismo había usado esa fragmentación para imponerse, inclusive por mayorías importantísimas como la del 2011, 54% de los votos. Perdió el 20% de los votos con respecto de esta elección el kirchnerismo. 54% en el 2011, 36% y tanto en esta elección. Casi el 20% de los votos perdió. Me parece que la situación económica no jugó un rol menor en lo que pasó ayer. Veamos ahora lo que puede venir. Yo creo que, se lo decía a Macri, que es una opinión que tienen la mayoría de los analistas de opinión pública, que Macri empezó esta campaña, esta parte de la campaña final ya hacia el balotaje que se va a hacer dentro de tres semanas, como candidato favorito a ganar. Y son varias las razones. En primer lugar porque yo creo que el peronismo va a entrar en un debate, para llamarlo de una manera elegante, creo que va a haber algo más que debate, creo que va a haber unas peleas internas muy duras, por lo que ha pasado, sobre todo por lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires muchos, pero muchos intendentes han perdido el peronismo, han perdido lugares históricos, otros han visto debilitada su situación. Los gobernadores peronistas están viendo lo que le pasó a Fellner. Fellner es un dirigente histórico del peronismo, gobernador de Jujuy. Perdió. Y perdió de manera fea. Ante esta coalición de... Bueno, Gerardo Morales iba acompañado por todo el mundo. Estaba desde Stolvice, Hermasa, Macri. Pero, entonces empiezan a ver eso y se empiezan a asustar, porque dicen, los próximos somos nosotros. Yo creo que también van a influir las imágenes de ayer. Nosotros tuvimos la imagen de ayer, fíjense, Scioli con poco menos de tres puntos, pero había ganado y sin embargo tenía una imagen triste. Macri, que había perdido, con menos de tres puntos, pero había perdido, tenía una imagen de éxito enorme. Entonces, esas imágenes de triunfalismo o de derrota, pesan mucho en la segunda vuelta, cuando esas imágenes suceden en la primera vuelta. Va a depender mucho también de la presencia de Cristina Kirchner. Va a continuar con esta presencia permanente al lado de Scioli. Va a terminar y va a seguir ella anunciando cuáles son las decisiones que va a tomar Scioli. Va a seguir ella con esta prédica de señalar que Scioli no es más que un eventual gobierno de Scioli, no sería más que una continuidad del de ella. Si sigue así, yo creo que Scioli está terminado. Yo creo que hay otro elemento, un último elemento, es que casi el 65% de la sociedad votó ayer por alternativas opositoras. No es solamente el caso de Macri. Macri es la novedad porque es el que más porcentaje sacó. Pero está Macri, Massa, Stolvice, Rodríguez Salos, de izquierda, casi el 65% votó por alternativas opositoras. Por supuesto que el balotaje es otra elección. No se puede extrapolar los datos de la primera vuelta y llevarlos a la segunda vuelta. No se puede hacer eso. Es otra elección. Y la Argentina, además, por primera vez en su historia, va a una segunda vuelta presidencial, a un balotaje presidencial. Nunca antes lo tuvo. Por lo tanto, pueden pasar muchas cosas. Pero es cierto que a Scioli le va a costar mucho con este panorama de tanta oposición en la sociedad al gobierno que él dice representar, conseguir esos 15 puntos que le faltan para un eventual triunfo el 22 de noviembre. Chau. Hasta lunes.